Y atención, es una noticia de último momento. Habló Joe Biden luego de retirarse de la contienda electoral. Se refirió a la situación del país y a lo que va a pasar y a la renuncia a la candidatura presidencial. Dos frases que ya se conocen de este discurso. La defensa de la democracia es más importante que cualquier título. Y he decidido que la mejor manera de avanzar es pasar al testigo, a ser testigo de la nueva generación. Leticia nos amplía más sobre este tema. Así es, Flor. La frase que decías es la frase de este discurso. El hecho de decir Biden, la democracia es más importante que cualquier título. Argumentando por qué se baja de la carrera. Recordemos que parte de la estrategia de Biden era mostrarse como que él dice la verdad, que él es la democracia en contraposición a lo que se supone que es Donald Trump. Esa es la frase. Además dijo que es momento de pasar la antorcha a las nuevas generaciones. Porque recordemos, quien ahora suena como más fuerte para reemplazarla es Kamala Harris. Su vicepresidenta ha hecho parte de su discurso, que lo hizo desde la oficina oval en la Casa Blanca. Fue justamente decir que Kamala Harris está capacitada para este cargo, entre otros elogios que le dedicó a la vicepresidenta. Recordemos que el fin de semana, cuando Biden, a través de una carta, anunció que se bajaba, minutos después, a través de sus redes sociales, le brindó el apoyo a la vicepresidenta para que sea la candidata oficial. Pero como lo venimos contando, esto va a ser, o se va a elegir, en la Convención Demócrata, el 19 de agosto, un Biden que aparece por primera vez públicamente, después de haberse bajado, dando los argumentos de por qué decidió esto. Después, además hay que decir, de que varios miembros del Partido Demócrata lo cuestionen, sobre todo por los lapsus que venía teniendo en los últimos días. Y nos quedamos en Estados Unidos porque estuvo, está de visita, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien habló hoy desde el Capitolio estadounidense, desde el Congreso de Estados Unidos, que dijo Netanyahu, defendió la guerra que se lleva adelante en la franja de Gaza con algunas particularidades. Si bien estaban los legisladores, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, decenas del Partido Demócrata, legisladores que se ausentaron, y no solo de los legisladores del ala más de izquierda del Partido Demócrata, sino también los de centro, incluso la líder demócrata Nancy Pelosi, que no estuvieron en el discurso de Netanyahu. ¿Por qué? Porque vienen cuestionando lo que pasa en la guerra, donde ya hay más de 40.000 palestinos muertos.